Bienvenidos a un nuevo video y estoy con mi primo Fabricio en un video de Jesús cantante ojalá que le guste y ojalá que te caigas de risa ahí vamos ahí está ¡Gracias! 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 En memoria de Jesús y ojalá que te guste ojalá que te guste ponen me gusta Y deja tus comentarios Ok, bye bye